Y si lo logra es de la mano de su entregador Mosquera que está en conferencia de prensa, lo escuchamos. Un partido fantástico, muy inteligente. No creo que esté entregado River, es un equipo muy peligroso, es un equipo que va a pelear su... Porque históricamente la historia lo obliga, así que para mí los partidos hay que jugarse, así que no descarto nada. Hay que ir a jugar allá, prepararnos bien, de la mejor manera, para lograr lo que ansiamos.